Este domingo 16 de agosto de 2020, allá nos vemos, años de la concepción, por supuesto con la presencia del sonido fantasía, sonido de los varones, por supuesto el servidor cuerpo rojas, sonido master mix, por supuesto la presencia del sonido master boy, allá nos vemos, producciones varones, años de la concepción, allá nos vemos.